Si supieras, corazón, que te amo más que ayer ¿Qué es esta cruel amistad quien me pide a tu pie? Que muero por besar tu boca Amarrarte a mis manos y llevarte a lo más puro del amor Te amo, te amo Y no puedo arrepentirme, qué dolor Si supieras, corazón, que yo vivo por tu voz Y que busco la razón para estar juntos los dos Que sufro cuando a él lo nombras Y me dices que lo amas Y que sueñas que sea un poco como yo ¿Qué hago? ¿Qué hago si soy todo y no soy nada para vos? Y aquí estoy pensando solo bajo el sol Si contarte todo lo que siento Si al contarte a mí me alivia este dolor Pero quizás mañana no te tengo ¿Y qué hago? ¿Qué hago si no sientes lo que yo siento por vos? Si supieras, corazón, que él me ha dicho con dolor Que el destino lo ha llevado a encontrar un nuevo amor Que al refugiarse en otros brazos Ha entendido que la vida no termina a tu lado Y aquí estoy pensando, pensando Si contarte o callarme, qué horror Tú me cuentas, corazón, que al final te ha dicho adiós Y que sufres al pensar que ella no estará con vos Y si supieras lo que siento Que doy todo lo que tengo por un beso y un te quiero de tu voz Te amo, te amo Y ya no quiero callarlo, por favor Y aquí estoy pensando solo bajo el sol Y si contarte todo lo que siento Si al contarte a mí me alivia este dolor Pero quizás mañana no te tengo ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Si no sientes lo que yo siento por vos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?